¡Si se pudo! 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 Y se va a poder llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Hacia allá vamos. Ese es el gran objetivo, el propósito. No tendría ningún sentido ganar si seguimos con lo mismo. Vamos a transformar. Va a ser un cambio, lo dije también en campaña, ordenado, pacífico, pero va a ser un cambio profundo. Igual de profundo como lo fue la independencia, la reforma, la revolución. Va a ser un cambio de raíz, un cambio radical. La palabra radical viene de raíz y vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto de justicias y de privilegios. No fue nada más como todos a lo mejor pensaban el discurso de la campaña. Vamos a llevar a cabo una transformación. Bueno, ya comenzó la transformación. Por el resultado de las elecciones, ahora tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Así lo decidió nuestro pueblo. Ya se empezaron a modificar leyes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ya, por ejemplo, se aprobó una ley para que ningún funcionario gane más que lo que recibe el presidente de la República. Y ya se estableció, se fijó el techo. El presidente de la República va a ganar el 40% de lo que gana actualmente el presidente Peña Nieto. ¡Bravo! ¡Bravo! Sin compensaciones, ni bonos, ni nada de eso. ¡Bravo! Y se va a transparentar toda la nómina del gobierno. ¡Bravo! 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 la nómina de los que trabajan en el gobierno. ¿Por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba? Porque vamos a aumentar, van a subir los sueldos de los de abajo. Es una operación matemática de justicia, con lo que se va a ahorrar por bajar los sueldos de los de arriba, con eso va a alcanzar para aumentar los sueldos de los de abajo. Vamos a aumentar los sueldos de los que ganan menos en el gobierno. Los que trabajan en servicios de limpia, policías, soldados, marinos, maestros, médicos, enfermeras. Vamos también a establecer una política de austeridad republicana. No, me voy a subir al avión presidencial, va a estar prohibido que los altos funcionarios públicos se muevan en aviones y en helicópteros privados. Se va a vender toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno. El día primero de diciembre va a aparecer la convocatoria, la licitación para vender el avión presidencial. rentarlo, pero ya no vamos a tener esos gastos y lo que se obtenga va a ser para el bienestar de nuestro pueblo. También el día primero de diciembre se abren las puertas de par en par de los pinos. Se va a convertir ese espacio en un museo, en un espacio para las artes y la cultura del pueblo. Vamos también a terminar con los fuegos y los privilegios. Empezando por el fuero presidencial. Ya se va a reformar el artículo 108 para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción y todos los funcionarios públicos. Miren, está ahora una iniciapada de ley en el Senado para convertir el delito grave la corrupción. Miren lo que son las cosas. No es delito grave en México la corrupción. ¿no les parece increíble extraño sospechoso un país con tanta corrupción no es delito grave ya no va a ser así el que robe al erario el que le robe al pueblo va a la cárcel sin derecho a fianza ¡Judicia para la sanción! ¡Judicia para la sanción! ¿se va a convertir también en delito grave ¡Judicia para la sanción! el fraude electoral ¡Judicia para la sanción! se va a acabar con la compra del voto con el tráfico con la pobreza de la gente el que utilice dinero del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos a la cárcel sin derecho a fianza todo esto ¡Judicia para la sanción! ¡Judicia para la sanción! va a significar un cambio de verdad y todo lo que ahorremos por el combate a la corrupción por terminar con los lujos que hay en el gobierno imagínense que hay oficinas de las dependencias del gobierno en todas las ciudades del mundo hay por ejemplo una dependencia que se llama ProMéxico que tiene oficinas en 47 ciudades del mundo cuesta mantener esas oficinas muchísimo dinero ustedes aquí en Querétaro han visto alguna oficina de pro Alemania pro Italia tienen esos países oficinas especiales especiales en México pues solo se dé el caso de nuestro gobierno que tiene estas oficinas pues ya no va a ser así se van a cerrar todas las oficinas que tiene el gobierno en el extranjero muchas de estas oficinas ocupadas por recomendados que ganan muchísimo dinero todo ese derroche se va a terminar vamos a ahorrar va a ser un gobierno justicia para a usted no va a haber gobierno rico con pueblo pobre y todo lo que se va a ahorrar es lo que nos va a permitir impulsar el desarrollo crear empleos que haya bienestar que haya paz que haya tranquilidad en nuestro país yo vengo a Querétaro a darles a conocer lo que vamos a llevar a cabo desde los primeros días del próximo gobierno este es un programa básico para el bienestar les voy a dar a conocer las acciones vamos a atender a los jóvenes ¿se acuerdan que dijimos que nunca más los jóvenes iban a quedar abandonados ¿se acuerdan que nos resumimos en una frase de carios sí si carios no pues vamos a aplicar un programa en todo el país y aquí se les va a dar trabajo se va a contratar a 38.208 jóvenes 38.208 jóvenes de Querétaro de 18 a 29 años se les va a contratar y van a estar trabajando como aprendices se van a estar capacitando para el trabajo en talleres en empresas en comercios se les va a pagar un sueldo inicial de 3.600 pesos mensuales a estos 38.208 jóvenes que ahorran les llaman ninis porque ni estudian ni trabajo y no es culpa de ellos es que no han tenido oportunidad todos los jóvenes desempleados van a tener esta oportunidad de trabajo no va a quedar un joven en Querétaro sin empleo sin trabajo vamos a destinar a este programa una inversión de 1.651 millones 1.651 millones vamos piensen reflexionemos todos la universidad de Querétaro atiende a cerca de 30.000 jóvenes este programa es para 38.000 jóvenes es como crear en muy poco tiempo una universidad completa es una universidad y es una universidad es una universidad de de behöety su 奶 car nosotros vamos en create la universidad y Gracias.